Lunes, once de enero, a esta hora ya hemos hecho contacto telefónico con el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, ex vicepresidente, ex presidente de la República de Ecuador, y autor extenso realmente con algunas obras trascendentales, inclusive a nivel mundial, como el poder político en el Ecuador, como somos los ecuatorianos, y en los últimos tiempos también las dictaduras del siglo XXI. Bueno, doctor Osvaldo Hurtado Larrea, Washington Delgado lo saluda, lo vamos a entrevistar con la licenciada Luisa María Heredia en Radio Forever. Bienvenido, buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Muy amable. Con toda la historia y sus obras, doctor Osvaldo Hurtado, ¿cómo evalúa la democracia ecuatoriana en estos instantes, en una nueva campaña electoral, para elegir nuevamente presidenta de la República y asambleístas principalmente? Bueno, la democracia dejó de existir durante la década correísta, en la que sus instituciones fueron desconocidas, y primó la voluntad de un solo individuo, el que ejercía la presidencia de la República, en realidad el que gobernaba dictatorialmente el Ecuador. Esto es Rafael Correa Delgado. Bueno, con Moreno se inició un proceso de recuperación de la democracia, que ha avanzado, pero no lo suficiente. Y por eso es que tenemos, por ejemplo, ese Consejo de Participación Ciudadana, que no representa a nadie, y que tiene el inmenso poder de designar a las altas autoridades del Estado. Y tenemos un tribunal contencioso electoral, que puede objetar, eliminar, y castigar las decisiones tomadas por el Consejo Electoral, órgano que tiene en su cargo la iniciación del proceso electoral. Bueno, no quisiera extenderme más, porque en la entrevista vendrán más preguntas. Sí, doctor Osvaldo Hurtado, precisamente es lo que también nosotros estamos analizando en este tiempo. Es decir, hay un panorama de incertidumbre, de confusión. Posiblemente los jóvenes que inclusive van a votar, porque optativamente lo pueden hacer de 16 a 18 años, obligatoriamente 18 años en adelante. Y la cantidad de candidatos, 16 para la presidencia de la República, más Álvaro Novoa, que a pesar de no estar inscrito, ha comenzado su campaña electoral. Posiblemente el ambiente es de que no se conoce, como bien dice usted, lo que es la democracia, con 14 años de gobierno en base a una idea, una ideología. Pero es momento de rescatar la institucionalidad, es momento de elegir bien. ¿Cómo hacer este ejercicio democrático, doctor Osvaldo Hurtado, en estas circunstancias? Mire, imaginémonos que el campeonato nacional de fútbol en la primera división tuviera 20 equipos, 30 equipos. ¿Cómo es que los hinchas van a optar por alguno de ellos? Que no sean los tradicionales y los conocidos, ¿no? Y aquellos que no reúnen un mínimo de requisitos, son eliminados y pierden la división. Eso que sucede en el fútbol, no sucede en la democracia ecuatoriana. Yo me empeñé mucho cuando presidí una comisión que trabajó en el restablecimiento de la democracia a fines de los años 70, en que el país tuviera un régimen de partidos. Redacté una ley junto con mis colegas de la comisión y en ella se establecían requisitos para que los partidos pudieran existir, entre otros que tengan un número determinado de afiliados. Hoy los partidos solo requieren presentar firmas de adhesión y muchos de ellos lo que hacen es falsificar firmas. Bueno, uno de ellos, además dirigido por una familia corrupta, una de sus integrantes está en prisión, es el que ha armado este alboroto para impedir que se realicen las elecciones en las fechas previstas. Bueno, yo que a lo largo de toda mi vida he sido un defensor de los partidos y he dicho que sin partidos no puede haber democracia. Bien, Correa dijo lo contrario y ahí tenemos el resultado. De manera que una de las cosas que hay que hacer en el Ecuador es reconstruir un sistema de partidos políticos. Es como si quisiéramos tener hospitales sin médicos y sin enfermeras y sin normas de salud que deban respetar. Luisa María Doctor, muy buenos días, doctor Rotardo. A esto que ustedes mencionan que muy bien describen por la parte de los movimientos y partidos por la parte de los candidatos hay que sumarle una arista adicional al analizar el contexto de las elecciones que nos corresponden de este 7 de febrero y es una función electoral lamentablemente mucho más venida menos de lo que últimamente ya habíamos tenido que afrontar por todos estos inconvenientes que han tenido. ¿Qué le parece a usted también en ese aspecto? Mire, yo hago votos porque el Ecuador afiance, profundice el proceso de restablecimiento de toda la democracia iniciado en el gobierno de Moreno y hago también votos porque los ciudadanos el día que ocurren a votar elijan un presidente al que le importe la democracia al que le importe el imperio de la ley la división del poder la independencia de la justicia la de las elecciones libres la rendición de cuentas esto es todos los elementos que conforman un sistema democrático porque si los ciudadanos van a elegir a alguien que ha dicho que lo primero que hará es rehabilitar perdonar a ese señor que encabezó la más grande red de corrupción que ha existido en la historia del Ecuador y que se llama Rafael Correa Dregado bueno, si los ecuatorianos eligen a este señor que no será otra cosa que un pasasillas que un recadero que un servidor que otro al que el pueblo ecuatoriano no va a elegir y que debe estar en la cárcel pagando la condena por corrupción bueno, la democracia ecuatoriana volverá a ser lo que fue durante el gobierno de Correa entonces los indígenas volverán a ser perseguidos las organizaciones sociales desconocidas los líderes políticos encarcelados y desacreditada todos aquellos que quieren aportar al desarrollo del país con patriotismo y honradez le consultaba yo por la parte de la función electoral por esto que ha ocurrido entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral sobre la noticia de hoy de que por ejemplo no se ha podido hacer actualización de software por falta de presupuesto y que por ende también todo el sistema tecnológico que nos va a poder permitir ir viendo los resultados el 7 de febrero no está punto no se ha solucionado todo esto ahonda más en la desconfianza bueno a mí me pareció extraño de que pudiera existir por sobre el Consejo Nacional Electoral otro organismo que discutiera sus decisiones que las dejara sin efectos y que incluso podría sancionar despidiéndolos a sus integrantes este organismo se llama Contencioso Electoral creación de la dictadura de Correa y ese organismo es es el que ha perturbado la organización del proceso electoral entonces pienso yo que si el Ecuador tiene una nueva constitución y aún no teniéndola tiene que eliminar ese organismo y volver a lo que siempre tuvo el Ecuador a lo largo de sus 40 años de este periodo democrático un solo órgano electoral pero un órgano electoral integrado de manera pluralista y por personas que respondan a la constitución y a la ley y no a las consignas el presidente o dictador o dictador del Ecuador bueno yo hago votos porque no se ejecute aquella sentencia dictada por uno de los miembros no de lo que podió leer de manera ilegal de manera arbitraria y de manera abusiva y pueda el consejo electoral realizar las elecciones en las fechas previstas del mes de febrero y del mes de abril y en mayo tengamos un presidente de la república elegido por el pueblo ecuatoriano doctor yo le voy a hacer otra pregunta pero quisiera plantearla en base a dos antecedentes el primero que hay una constitución la constitución de montecristi que de alguna forma científica diría porque esto se habla del foro de sao paulo de una universidad desde españa replicar la constitución como la tiene venezuela bolivia nicaragua es decir hay una receta del socialismo del siglo 21 que entre lo político que usted lo acaba de ratificar que se fue limitando la posición de los partidos en movimientos políticos el elegir y ser elegido que es una garantía etcétera a la larga esto se fue imponiendo sobre la parte democrática en sí con estos dos antecedentes doctor Osvaldo Hurtado yo apelo a lo que usted escribió en el poder político del ecuador y en cómo somos los ecuatorianos en donde desde la época antes de la colonia existía la viveza criolla y es lo que se ha mantenido dentro de estos 200 años de república doctor vamos a tener ahora le pregunto este nuevo debate que va a ser el día domingo obligatorio convocatoria del CNE pero este fin de semana tuvimos un debate organizado por el grupo el comercio en donde dos de los candidatos no asistieron justamente Andrés Arauz y Jaco Pérez que también van en una línea entre el centro hacia la izquierda y no pudimos escuchar por lo menos sus planteamientos va a haber otra otro debate de la Cámara de Comercio que va a ser este jueves 14 de enero ¿cómo ve usted esta situación sobre la política ecuatoriana pero como que todavía oh no hemos recuperado la seguridad jurídica no hemos recuperado una constitución que realmente ordene al país y finalmente que la triquiñuela la oferta incumplible sigue vigente quisiera recordarles a los ecuatorianos y particularmente a los jóvenes un debate realizado en las elecciones del año 1984 hace casi 40 años ese debate fue entre dos candidatos los dos candidatos que iban a pasar a la segunda vuelta electoral que eran León César Escobero y Rodrigo Borja claro entre dos candidatos se puede haber un debate pero entre 20 candidatos es imposible que haya un debate es un discurso tema libre cada uno dice lo que se le ocurre y ni siquiera tiene tiempo para hacerlo porque van a hablar por un minuto o un minuto y medio una de las cosas que hay que hacer en la democracia ecuatoriana es impedir que existan partidos políticos de alquiler que se venden y no estoy exagerando es conocido en los medios políticos que varios de los actuales candidatos pagaron a los dueños de los partidos para poder ser admitidos y postulados miren con todo lo que se criticó a la partidocracia esto jamás sucedió nunca nunca no existió un solo partido político que estuviera en venta o en alquiler por eso necesitamos una nueva ley de partidos que vuelva a los principios que establecimos en el año 1979 y volvamos a tener partidos políticos con ideologías con programas con dirigentes que hagan una carrera política con profesionales de la política porque hoy cualquier aventurero aparece y es candidato a la presidencia de la república que han hecho nueve de los veinte o nueve de los diez o dieciocho de los veinte candidatos para servir al Ecuador miren y perdón que me extienda pero esto es fundamental ¿quién es un ciudadano? ¿ciudadano es el que vote en las elecciones? sí pero no es un ciudadano en su sentido estricto ciudadano es el que paga impuestos ese es el ciudadano aunque no vote en las elecciones porque el pago de impuestos significa un compromiso con su país entregándole una parte de su dinero para que se resuelvan los problemas de sus compatriotas bueno un tercio de los candidatos de la presidencia no han pagado un centavo de impuestos incluso uno de ellos que es millonario que tiene varios millones de dólares no han pagado un centavo y otros han pagado pues cantidades irrisorias miren ¿cómo estos individuos se atreven a ser candidatos a la presidencia de la república si ni siquiera cumplen con la principal obligación de un ciudadano que es pagar impuestos que ser contribuyente que ceder una parte de su riqueza al país a sus compatriotas y le reclaman el voto a los ecuatorianos perdóneme lo que vaya a decir partida de sin vergüenza doctor Juan Durtado es la parte que corresponde al ciudadano inclusive el que lo está escuchando usted con toda su experiencia yo recuerdo 1979 cuando usted como vicepresidente Jaime Roldós nos hablaban de recuperar la patria luego de una larga dictadura y además de eso también inaugurar la justicia voy a hacerle otro planteamiento mire lo que pasa actualmente cuando en una encuesta de ese dato es hecha el 15 de noviembre de 2020 los tres principales problemas el primero tiene que ver con lo económico crisis pobreza endeudamiento 32.2% como preocupación de los ecuatorianos el segundo es el desempleo subempleo deficiente ocupación 25.3% el tercero es la corrupción el control de la corrupción manejo del gobierno y la justicia 17% y luego vienen tres necesidades de los ecuatorianos pero que ocupan los tres últimos puestos de los seis dice educación problemas de estudio comienzo por el más bajo 3.4% preocupación de los ecuatorianos seguridad ciudadana y seguridad y violencia 6.3% y la salud y pandemia manejo del coronavirus 15.8% es decir la realidad es esa que el ecuatoriano hoy doctor Osvaldo Hurtado está más preocupado de su bolsillo de llevar el dinero o el pan de cada día a su casa de tener un empleo y el tema de que no exista corrupción pero inclusive renuncia a la salud a la seguridad ciudadana y a la educación como temas principales doctor ¿qué lectura le amerita a usted? bueno las encuestas miden el humor de los ciudadanos en determinado momento y ese humor va cambiando y las encuestas no son capaces de adelantarse a esos cambios que se van produciendo cuando los ciudadanos dicen que lo que les más importa es tener un trabajo y tener un ingreso es probablemente porque piensan que a través de ese dinero pueden tener una vivienda pueden tener un cuidado de la salud pueden alimentarse pueden vestirse pueden tener un vehículo porque mire la mejor manera de que un ecuatoriano deje la pobreza es tener un trabajo las políticas sociales no sacan al pueblo de la pobreza la política que saca al pueblo de la pobreza es darle un empleo eso hicieron los europeos después de la segunda guerra mundial eso hizo los estados unidos durante toda su historia eso es lo que ha hecho chile y otros los países exitosos de américa latina entonces es natural que los ecuatorianos digan que se resuelve el problema económico y vuelvo a la campaña electoral bueno excepto uno dos o tres candidatos bueno los otros no tienen idea del problema económico y menos todavía de la forma como va a resolverse y si no se resuelve los ecuatorianos no tendrán empleos y si no tienen empleos no podrán curar su salud alimentar la familia vestirla y enviarle a una escuela o a un colegio mire imaginémonos que la oferta de dar a un millón de ecuatorianos mil dólares fuera cierta imaginemos es falsa ¿no? ¿por qué esa gente alianza país aparte de ser una partida de ladrones son una partida de mentirosos pero imaginemos que fuera cierta ¿qué va a pasar con ese ecuatoriano que recibe que recibe los mil dólares? bueno podrá vivir con ellos un mes dos meses tres meses siempre que no sean dólares chimbos dólares falsos y después de los tres meses ¿cómo vive? ¿cómo se alimenta? ¿cómo paga las pensiones de los colegios o de la universidad? ¿cómo se viste? ¿cómo se transporta? ¿no tiene un centavo en el bolsillo? la solución para el pueblo ecuatoriano no es regalarle mil dólares y darle un empleo y que le dará un empleo al pueblo ecuatoriano el momento que la economía se arregle y comience a crecer el momento en que produzcamos más petróleo y más banano y más camarones y lo exportemos y el momento en que paguemos los impuestos que es la primera obligación del ciudadano de manera que esas ofertas es un engaño y los ecuatorianos que en ese momento tienen mejor información que hace 20 o 30 años yo espero que no caiga en tamaña tomadura de pelo luisa maría doctor para culminar por mi parte quería consultarle también qué hacer con la apatía política lo que usted describe son las grandes realidades de las preocupaciones y las necesidades que tienen los ecuatorianos sin embargo hay muy poco interés realmente por esta parte la parte de decidir responsablemente por quién elegir el pueblo ecuatoriano pues viene de de una historia reciente que le ha sido muy negativa muy negativa gente que no tiene empleo gente que no puede pagar el arriendo gente que no puede alimentarse que no puede curar su salud que no puede enviar a sus hijos a la escuela ¿cómo puede entusiasmarse frente a lo que dicen ya muchos de los candidatos pero a todos esos ecuatorianos yo les quisiera decir que compartiendo su desencanto su frustración y su pesimismo escojan al candidato que les parezca mejor para que esa pérdida de trabajo pérdida de salud pérdida de dinero vayan resolviéndose a través de conseguir un ingreso regular y permanente y no un regalo del Estado hablemos de los pobres que que reciben un subsidio 50 80 dólares cada mes ellos si tuvieran un empleo recibirían 200 300 400 dólares que es el salario mínimo y con 400 dólares una familia ya puede cubrir buena parte de sus necesidades votemos entonces ecuatorianos por un candidato que pueda darle la vuelta a la economía ecuatoriana para que los ecuatorianos puedan ganarse la vida los que tienen un trabajo fijo un trabajo fijo pero la economía informal la economía ambulante para que tenga clientes para que compre sus bienes sus lechugas sus libretas sus lápices todo lo que se vende en economía informal este es un momento crucial por el ecuador crucial crucial esta no es una elección cualquiera el ecuador si no elige al gobierno que conviene al interés general bueno prepárense prepárense para que esta tragedia que hoy viven empeore y empeore severamente doctor Osvaldo Hurtado le agradecemos mucho haber estado con nosotros y antes de culminar esta conversación quisiera plantearle una última inquietud nada más en el cierre ese mensaje que usted nos acaba de compartir y lo dijo antes en una de las respuestas a una de mis preguntas usted apela a que los jóvenes en general los ecuatorianos no crean en las mentiras de aquello de recibir mil dólares que son como ocho mil millones de dólares que no existen en el presupuesto del estado y serán chimbos pero sin embargo doctor Hurtado hay personas del voto duro y el voto duro tiene que ver con el dogmatismo del socialismo del siglo XXI personas que creen que Rafael Correa es la solución para el Ecuador personas que creen que el foro de Sao Pablo tiene la receta para solucionar los problemas de los pobres en Latinoamérica y en el mundo y finalmente aquellas personas que son anti sistema democrático doctor hay que reconocer que dicen que Venezuela vive la mejor democracia que Corea del Norte que Cuba etcétera doctor usted que ha transitado tanto con democracia cristiana que ha visto los partidos políticos etcétera y que escribió este último libro que lo leí de Ecuador entre dos siglos tiene las esperanzas que ese grupo de personas realmente supere un poquito yo diría el dogmatismo y escuchen las expresiones por ejemplo las suyas y como líderes de opinión también pues discutan esto en la familia en los barrios en todo país incluso en los Estados Unidos como acabamos de ver la semana pasada existen fanáticos y con los fanáticos nada se puede hacer ni al fanático de Trump repitiendo todos los días que se había hecho un fraude electoral no creían ni su vicepresidente ni sus ministros ni el fiscal que nombró Trump y diputados y senadores del partido republicano entonces yo diría en el Ecuador dejémosles a los fanáticos correístas con su fanatismo si quieren votar porque regresen a robar lo que no pudieron robar en los 10 años bueno ¿qué podemos hacer? yo les hablo al 80% de los ecuatorios a los que sí creen en honradez a los que sí creen que lo que necesitamos cada uno de nosotros es la oportunidad de trabajar de ganarnos la vida y salir adelante con nuestro esfuerzo sin regalos sin prebendas sin bonos yo muchos ecuatorianos hoy que eran pobres hoy son ricos tienen mucho dinero muchos ecuatorianos cuyos padres eran analfabetos caminaban sin zapatos hoy son hombres con millones de dólares en sus cuentas bien eso es lo que quiere el Ecuador oportunidad para que los pobres algún día sean ricos con su trabajo con su esfuerzo y las oportunidades que les ofrezca el Estado con una buena política económica y con una buena democracia doctor 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 yo le agradezco dos palabras si como no quisiera agradecerle por el servicio cívico de permitirme dirigirme a los votantes en las próximas elecciones muchas gracias al contrario gracias a usted y estaremos en contacto en el trayecto de esta campaña doctor muchas gracias muy bien hasta luego hasta luego vamos a la pausa comercial